Tenemos el privilegio de tener un equipo delegado del Ministerio de Vivienda de Lujo. Estamos con Sara Piñeros, directora de Vivienda Rural, 200 viviendas que próximamente comenzaremos a construir, donde el Gobierno Nacional está colocando el 50% de este proyecto, equivalente más o menos a 6.359 millones de pesos. La Gobernación de Caldas, 4.451 millones y las alcaldías hacen un gran esfuerzo, hacen un gran sacrificio, toman decisiones y están aportando 1.907 millones de pesos. Bueno, muchas gracias, gobernador. Yo estoy muy contenta de estar aquí en Caldas, poder decirle a la población rural que estamos felices de llegar a estos cinco municipios, a Marmato, a Zupia, a Filadelfia, a Río Sucio y a La Merced. Estamos contentos con llegar a este primer paso de llegar con estas 200 viviendas rurales. Hemos hecho un equipo muy importante aquí con la Gobernación, con cada uno de los municipios y esperamos que este año empiecen a hacerse realidad esas 200 viviendas rurales en estos cinco municipios del departamento. Y qué mejor que un alcalde como el alcalde Noreña, William Noreña, alcalde de ese hermoso municipio de Filadelfia, nos cuente el impacto de esta vivienda rural para esta parte occidente del departamento de Caldas. Apreciado alcalde, bienvenido. La verdad es que es una bendición porque la zona rural lo estaba esperando, Filadelfia tiene un 80% de la zona rural y lo estaba necesitando. Yo sé que muchas familias lo van a agradecer en el departamento con este programa pionero que usted ha emprendido, gobernador. Bueno, desde aquí enviarle un abrazo a nuestro querido ministro Malagón, a nuestro presidente, a todo el equipo del alto gobierno y al equipo Nación-Región, porque esto es del escritorio al territorio. Hoy viene la doctora Sara al departamento de Caldas. Próximamente vamos a estar firmando este convenio con parte de las familias ya seleccionadas en un gran convenio que realizaremos y próximamente comenzaremos la construcción de estas viviendas. A todos ustedes un abrazo muy especial desde la gobernación de Caldas. Primero la gente, primero la vivienda. Chao, chao.